Estamos en plenísimo, directo, y vamos a ver. Muy buenas, muy buenas, TheOnMoney, muy buenas a todos. Vale, a ver si responde ceros, a ver si responde ceros. Puede ser que se haya alargado, quizás está jugando el torneo de la Copa Real, me suena que tenía que jugar contra Clave, quizás se haya alargado, pero es que son las 21.09, si no se presenta a las 21.10, o sea, hay 10 minutos de cortesía, y reclama a su rival, pierde las semifinales y pierde automáticamente la plaza que había conseguido de clasificación por incomparecencia. Así que no lo sé, yo le he puesto un mensaje por privado también, debería reaccionar, debería reaccionar, porque si no, todo lo que ha peleado va a ser para nada. Bueno, esperemos que se arregle. De momento vamos a ver esta otra semifinal. Eri, top 100 portugués, que está jugando con Rus, contra, pues contra aquí a nuestro amigo Rayleigh, que es muy bueno, pero lógicamente no es top 100 del mundo. Entonces, pues avisadle, avisadle, por favor, avisadle a Zero Stratus de que, oye, o se presenta ya o queda eliminado y pierde el clasificatorio. Venga, ¿qué te ha pasado? Yo esperé a Zero Stratus por 20 minutos, pues Zero Stratus tiene que espabilar, no se puede, vamos a ver, es que como el rival reclame, pasa al rival, pasa al rival y además es eliminado. Pero, pues, pues que hable, que hable, porque es que no puede... Ay, Dios mío, los líos, chaval, los líos, chavales, los líos. Y está claro, si se juega a las 21.00 hora española, no hay mucho lío, son todos los días igual, son todos los días igual. Muy buenas, goodies, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Bueno, pues voy a centrarme ya, voy a centrarme ya en la partida, chavales, y vamos al lío, ¿no? Bueno, lo he dicho, ha pillado Ruz, el amigo Eri, y tengo que poner mi configuración. ¡Qué grande! ¡Candalinho! Muchísimas gracias por el Prime. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, señor. Muchas gracias, Candalinho. Ayuda un montón el Prime. Y dentro de poco, bueno, ya veréis, es que no puedo contar las sorpresitas que va a haber, pero yo creo que van a volar mucho las futuras. Uf, pues que se dé prisa, que se dé prisa de hablar con el rival, con Pucrafting, y que comience la partida. Uf, va a llegar justito, 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 sobre la bocina. Bueno, chavales, tenemos aquí la partida. Venga, tenemos a Eri, top 100 del mundo, está jugando con Ruz, tiene nada más y nada menos que 1, 2, 3, 3 que yo vea, tiene 3 exploradores, ha explorado muy bien el mapa, 275 de botín en el minuto 3, y pasa de edad en el minuto 3, un pase de edad fantástico. Súper, súper, súper temprano, y me parece estupendo ese pase de edad. Vamos a subir un poquito el volumen del juego, indicadme si ahora está bien, y vamos a ver a Regli. De Eri no lo conozco yo en profundidad, solo sé que es portugués, y por eso participa, porque oye, entiende, perfecto, perfecto, muchas gracias por la info sobre ceros. Solo sé que es portugués y entiende el español, por eso participa en el torneo, porque sabe las reglas, conoce las reglas, etcétera, etcétera. Y es top 100, o sea que es un tío que es muy, muy, muy bueno. Y tenemos a Regli, que no es top 100, es bueno, puede ser top 500 quizás, y se le va a hacer difícil esta partida, pero bueno, es que es al mejor de uno, es que puede pasar cualquier cosa. Vemos a Regli que ha elegido nada más y nada menos que Sultanto de Delic, en un mapa abierto, me llama la atención. Está pasando de edad también. Vamos a ver, bueno, está haciendo todas las tecnologías, ¿no? El molino, silvicultura, en la mezquita está investigando piedad, ahora nada más pasar de edad, empezará a investigar Santidad. Y bueno, lo tiene más complicado, en teoría, Regli, porque se enfrenta a un rival de mayor categoría. Pero bueno, a lo mejor David mata a Goliat, puede ser bastante interesante. ¿Cómo se hace para pasar la cámara directamente al explorador o la base? Y, goodies, tengo un vídeo en el canal que se llama Hotkeys, ¿cómo usar Hotkeys? Pues se hace utilizando esas Hotkeys, ¿vale? Entonces, te recomiendo que le eches un ojo, porque ahí se explica todo. Bueno, vienen aquí los exploradores del Rus, a molestar un poquito la mina de oro. Efectivamente, es tal y como dice, Anarquista. Anarquista, vimos tu partida, creo que fue ayer, aquí en directo. Y nada, enhorabuena, perdiste por contra ceros, pero por pequeñísimos detalles. Por pequeñísimos detalles, mantuviste ahí una muy buena partida en el Mirror francés. Lo que pasa es que al final, creo que te faltó, tenías muchos recursos, no tenías suficientes edificios militares. Y te faltó sacar un poquito más tropas. Pero vamos, le plantaste cara a ceros que no es para nada fácil. Y Woodies, teclas, teclas, Hotkeys, Hotkeys. Los buenos jugadores utilizan Hotkeys. Bueno, los buenos jugadores... ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! No me esperaba esto. Cabaña de caza, a lo mejor estaba de moda últimamente ir con ocho aldeanos a por el jabalí. Pero no me esperaba esto. Y fíjate, ¿no? Tiene que, claro, tiene que invertir. Tiene que poner una torre simplemente para cazar los ciervos. Vamos a ver cuál es el plan de Rayleigh. Rayleigh ha pasado a segunda edad un pelín más tarde. Pero bueno, va a tope. Está sacando jinetes. Está investigando ya Santidad para poder tomar los lugares agranados en Edad Ciudad. Todas las tecnologías económicas también las está investigando. Sale con el jinete. Aquí quería molestar. Es que ha tenido que construir la torre. Si no ya ha construido la torre, este jinete le puede hacer daño. Aquí este explorador, malas noticias. Lo puede perder. Si Erick refugiase... No lo refugia. Qué curioso. No sé qué está haciendo Erick. Los hubiese refugiado en el centro urbano. Este explorador habría caído en redondo. Y vamos a ver. Vamos a ver. Me extraña, me extraña. A ver. Está molestando. O sea, la filosofía de Rayleigh es molestar. Evitar que recoja recursos. Pero no sé hasta qué punto le va a ser intentable. Porque va a perder... Bueno, no pierde el jinete. Pero pierde dos tercios de la vida del jinete. Mientras tanto, fijaos cómo juegan con la niebla de guerra. Erick tiene aquí dosis. Como es Rush, le sobra a los exploradores. Pues tiene controlada totalmente la base de Rayleigh. Rayleigh, por el contrario, no tiene tanta visión. Intenta molestar. Hay un aldeano ahí con poca vida, si os habéis dado cuenta. Pero bueno. Para evitar el tedioso raideo de estos jinetes, pues Rayleigh se ve obligado a sacar algún que otro lancero. Y esos lanceros los va a acompañar con arqueros. Vale, vamos a ver cómo continúa esto. Construyendo galería de tiro con arco Rayleigh. Y parece que Rayleigh lo que va a hacer es eso. Es jinetes con... Con arqueros. Jinetes con arqueros, ¿no? Los arqueros para acabar con los lanceros. Los jinetes para acabar con los arqueros. Lo que está claro es que va a haber acción en segunda edad. Por cierto, también ha metido una herrería. Ya sabéis que Dale investiga las tecnologías gratis. Pues es muy importante meter una herrería cuanto antes para ir investigando pues las tecnologías. Las diversas tecnologías. Llamativo también que está aquí con bastantes aldeanos tomando vallas. Vale. En aparente tranquilidad. Y bueno, no está mal. No está mal. Vamos a ver. De momento el rush parece que está un poquito más pasivo, ¿no? Un poquito más a la defensiva. El ejército lo tiene aquí en su base. Y vamos, ambos van muy parejos. Van igualados en el número de la aldea, ¿no? Vamos a ver cómo continúa esto. Mate... ¿Qué te pasa, Matekesman? Matekesman, ¿qué te pasa? Tío, te da una embolia escribiendo comentarios, ¿sí qué? How much... Pues escríbelo bien. Ya que lo escribes en inglés, si escribes en inglés, escribe bien. How much do you left the adleaf? Pues no lo sé. Pero bastantes kilos, me imagino. Si nos ponemos ahí en press banca. A ver, a ver. Bueno, aquí tenemos al pequeño grupo de giñetes. El problema es que está muy desgastado. Si os dais cuenta, apenas tienen vida. No sería mala idea, a lo mejor. Que los curase un erudito, ¿eh? ¡Ojo que pilla! Uy, 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 uy. Ha intentado ir a por los arqueros. Pierde ahí un jirete. Vale, saca arqueros contra esos lanceros. Pero aún así tiene aquí lanceros de reserva. Y bueno, parece que no va a haber un combate final. Parece que no va a haber un combate final. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Están produciendo los dos. Están a tope. Si os dais cuenta, están gastando todos los recursos en sacar ejército. Me gustaría saber la herrería del Rus, cómo va. La herrería del Rus ya tiene... Bueno, está mejorando todo, ¿no? Está mejorando casi todo. Más o menos van igualados en tema herrería también. Ah, doble herrería por parte de Raigli. Lo veo un acierto. Lo veo un acierto. Y, ojo, aquí es donde se va a poner interesante, ¿no? Porque hay un momento en el que, si no me equivoco, ya se investigó la tecnología a santidad. Y ahora es cuando el Delhi puede tomar los lugares sagrados. Si Delhi toma los... Con tomar dos de los tres lugares sagrados, ya se pondría en ventaja económica clara sobre el rival. Se pondría en ventaja económica clara sobre el rival. Y simplemente tendría que forzarse en mantener los lugares sagrados para tener una ventaja económica que se traduciría en una ventaja militar con el tiempo. Pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que hace Eri. No sé si convendría aquí haber puesto alguna palizada, haber hecho algo. Y Cyrus debe estar jugando en este momento. Lo que pasa es que como ha llegado tarde, un poquito... Vamos, ha llegado sobre la bocina. Llega a llegar cinco minutos más tarde y es eliminado. Pues empezamos a ver esta partida que sí que empezó puntualmente a su hora. Y vamos a ver, aquí hay un enfrentamiento muy interesante. Los arqueros van a los lanceros, los jinetes no deben de enfrentarse. Los lanceros están haciendo mucho daño a los jinetes rojos. Vamos a ver, todavía quedan bastantes lanceros. ¡Ay, caballería pesada por medio! Poca broma, esta caballería pesada es un verdadero estorbo. Y parece que va a salir esto muy, 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 muy bien para el jugador azul, para el jugador portugués, para Eri. Va a perder todo el ejército. En este caso, Rayleigh. Muy, muy, muy problemático. Muy, muy, muy problemático este combate. Sí que han caído algunas tropas azules, pero no las suficientes. Y ahora va a retomar el equipo azul, bueno, este lugar sagrado. Poco después caerá este otro lugar sagrado. Y Rayleigh estará en desventaja. Porque estarán en igualdad económica, pero Rayleigh tiene un ejército de 11. Eri tiene un ejército de 33. Esta, yo creo que era la clave de la partida. Ha sido un enfrentamiento temprano, pero muy violento. Mira, pierde encima aquí un aldeano. Y nada más que decir. Muy, 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 muy contundente Eri. Ha sido clave quizás el sacar un par de unidades de caballería pesada. Creo que no se lo esperaba Rayleigh. Ese caballería pesada ha hecho mucho daño. Y Rayleigh no tenía lanceros con los que combatir esa caballería pesada. Y fijaosnos aquí ya la cantidad de tropas que tiene. Uf, muy, 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 muy bien. Muy bien aquí el jugador portugués. Rayleigh ha intentado combatirlo, pero parece ser que no ha conseguido frenarlo. Y fijaos, ¿no? Vamos a ver. Es que económicamente... Sí, bueno, se ha aprovechado mucho el jugador portugués del tema de la caza, ¿no? Está aquí cazando los ciervos. Aquí cazando los ciervos, ¿no? Para poder producir unidades muy rápido. No es lo mismo estar cazando, ¿no? Que estar, pues, oye, recogiendo vallas o recogiendo granjas. ¿Qué le pasa a Krusty Gingliss? Este, que solo habla... ¿Qué te pasa, tío? Que solo hablas en un inglés patatero, amigo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Bueno, eh... ¿Nos ha dado por hablar en inglés patatero en el chat? Bueno, bueno, pues así. Hablad en inglés, como si habláis en alemán. Bueno, pues nada. Aquí ya investigo el tema de los arietes y qué ejército tiene. Zeros. Ahora venimos las semifinales de Zeros, si no. Sí, Xenófilo. Es que el problema de Zeros es que ha llegado tarde. El problema de Zeros es que ha llegado tarde. Esto yo creo que se va a acabar ya. No parece... A ver qué tiene. Podemos, quizás haya un último combate. Pero es que va muy por detrás Rayleigh. Se ha quedado muy por detrás. Vamos a ver. Pero ya tiene caballería pesada el Rush. O sea, es muy, muy, muy difícil. Ostras, encima caen ahí los eruditos. Bienvenido, bienvenido al canal. Y vamos a ver, vamos a ver este combate final. Vamos a ver... Pocas tropas. El problema es que son pocas tropas. Es un problema meramente numérico. Eri es un top 100. Se nota que, vamos, ha sacado economía de, vamos, de todos sitios. Ha sacado un gran ejército. Ha combatido muy bien en la feudal. Ese combate que perdió Rayleigh le hizo muchísimo daño. Aquí está intentando ganar tiempo, pero no puede ganar tiempo. O encima la han destruido donde estaban todos los eruditos. Van a caer todos los eruditos. Y esto ya es un desastre sin parangón. Ha pegado muy bien Rayleigh. Hay que darle enhorabuena. Pero esto es GG. Hello, Mr. Vincent. How are you? Dios mío. No sé quién ha empezado la broma de hablar inglés. Pero bueno. Oye, pues os puedo castear en inglés si queréis. En un inglés patatero. Pero como... Podemos seguir la broma, ¿eh? Yo me apunto. Bueno, enhorabuena a Rayleigh.